En el anterior capítulo... La Killian, a ver... Poder pasar necesitas tu número de folio para combatir en el torneo de artes marciales. ¿Dónde estoy? ¡Malditos perros! ¡Nadie podrá tener el poder de mi barba! ¡Nadie! Hola muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal aquí Das el Gamer con un nuevo capítulo de Porquerión. Estamos aquí justo donde lo habíamos dejado en el capítulo anterior, la lucha contra la barba. Antes me ganó, ahora espero que no. Y es que el juego nos recomendaba ser nivel 3 para enfrentarnos a la barba. Yo era nivel 3, así que decidí ahora en este capítulo subir a nivel 5. Yo soy nivel 5 y espero tener más oportunidades porque la verdad es que es bastante fuerte. Si es que quita bastante daño. Yo creo que a lo mejor lo más recomendable es vencer primero a la barba. Ahí veo la super velocidad que tengo, ¿eh? ¡Oh no! ¡Parálisis no! ¡Parálisis no! ¡No, no, 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 no! Bueno, cuando te paraliza no puedes hacer nada, ni usar poción, ni usar absolutamente nada. Pero nada de nada. Entonces claro, es un problema. No me paralizo ahora, vale. Un ataque más. ¡Vale! ¡Oh sí! Acabo de vencer la barba. Voy a usar una poción porque es que no estoy muy segura ahora del maestro si me va a matar o no. Una poción en Kisling. Ya está. Bueno, al nivel 5 te bloquea una nueva técnica llamada cura. Es decir, bueno, creo que no hace falta explicar lo que va a ser la técnica llamada cura, ¿no? ¡Acabamos de vencer! ¡Toma ahí! Que tú me recomiendas nivel 3, pues yo subo al 5, hombre. Así no hay problemas, ni me da ni dísculo en el canal. Muy bien. Yo ya estoy maldita. Contra mí no puedes hacer nada. ¡Chucha! ¿Maté a la barba? ¿Qué? No lo puedo creer. Liberaste al gran maestro de la maldición del barba. Y no solo eso. Acabaste con la barba por completo. Esta era la última vez que intentaría dominar al mundo. ¡Nos ha salvado a todos! ¡Killen! ¿Quién se lo iba a decir a Killen? Youtuber a tiempo parcial y luego mira. ¡Salvadora del mundo! Muy bien. ¡En fin! ¡Estoy liberando a esta terrible maldición! ¡Chica, te debo una! Ten esta tarjeta que te da la máxima autoridad en estas tierras. ¡Tienes cara de simio! Pero gracias por la tarjeta. ¡Acabamos de vencer! ¡Estamos ya! ¡Joder! ¡Qué tarjeta tan... ...cutre! ¡Oh, yeah! Gracias, viejo. Con esto podré seguir adelante en mi aventura. Tash y Hiro City. Ya parece que no vamos a poder marchar de aquí. Aunque sinceramente no recuerdo dónde está la salida. Creo que es por aquí. Vamos antes de nada a Socia a guardar la partida. Al centro Pokémon también para curarnos. Porque no me fío nada. Aquí en Porquerión uno nunca sabe lo que va a pasar. Y eso es muy complicado. Así que vamos a ello. Ahí vemos a Dexter que continúa descansando. Si es que claro. Suele decirse que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Se suelen parecer. Se suelen parecer. Vamos a guardar, a continuar. Y ahora sí, vamos a ver qué aventuras nuevas nos deparan. Si Dexter se despertará por fin de una jodida vez. Yo pensaba que ese era un caminito y no. Muy bien. Vamos a ver qué nuevo mundo nos espera. La verdad es que la duración de Porquerión 3 es ampliamente superior. Vendría a ser la suma de Porquerión 1 y Porquerión 2. Unas 5 horas y algo. Ya tengo el papel que me firmó el viejo maestro. Ahora tengo la autoridad legal para cruzar de este puto lado del mapa. De hecho, no necesitaba nada para poder pasar. Disculpanos. Es que estábamos aburridos y queríamos ver qué es lo que hacías. Hijo de puta. ¿Qué? ¿Todas estas putas vueltas para nada? ¿Y quién le han aprendido a llamarada? ¡Hola! ¿Qué rayos hace una playa en medio de un pueblo oriental? ¿Qué le ganaste a la barba? No te creo. No hace falta que me creas. Si haces algo bien, piensa que siempre habrá un niño asiático que lo hará mejor que tú. Muy bien. Mírame a los ojos al hablar. ¿A cuál de los tres? ¡Ay, qué pechote! No me explico por qué aquí hay una playa. ¿Y qué? No tienes que... ¡Hola! ¡Luffy! ¡Hola! ¿Me ayudas? Es que me perdí. Me dedico a vender piratería. Me cago en la mierda. No, ni loca. Se acaba de quitar el texto solo. No pude leerlo. Mira, el gorro que lleva me recuerda a los barquitos que yo hago de papel. Vamos a entrar a la casa. Claro que sí. Maestro Butenroy. Yo soy el maestro Ruchi. ¿Qué mierda quieres? Nada. Ya me voy. ¡Espera! Perdón por ser maleducado. Es que mucha gente vino a joder esta última semana para entrar al torneo de artes marcianas. Me caíste bien. Me queda solo un pase para el torneo. Así seguirás tu travesía por Kerion. ¡Tirorori! ¡Ay, soy el número 10! Este es el último pase. El número 10. Creo que se lo tenía que dar a alguien más. Pero que le den por culo. ¡Ya! ¡Gracias! Vale, pues gracias. Y ahora se va a hacer el personaje de manera automática. La música se va apagando. Ahora que recuerdo. Ese pase era para alguien más. Ese pase era para alguien más. Y se se fue. ¡Maestro! Vine lo más rápido que pude. Me atracé nada más un minuto, pero vine puntual. ¡Coño! ¿Qué? Perdóname, chico. Lo acabo de regalar. Tendrás que esperarte otro año para participar. Y así es como Ash se quedó sin participar en el concurso de artes marcianas de porkerión. Seguro que se estaba cambiando a la misma gorra hedionda de siempre. El maestro Ruchi me obligó a ponerme esta ropa tan puta caliente. Estamos a más de 35 grados. No jodas. Yo quiero ser como Naruto. ¿Qué voy a tener? ¿Y qué hago aquí? ¿Qué hago en esta jodida isla? Yo no sé. ¿Salir? Vale, a mí me da que la salida está ahora hacia abajo. Por aquí. ¡Uy! Me como esto. A ver, estoy perdida. Estoy francamente perdida. A ver, a ver, a ver. Vale, ya, ya sé. Estaba yéndome al otro lado, pero no es por aquí. Bajando ahora. A ver. Así, exacto. Ya está. ¡Atrás! No hay niveles ocultos ni secretos escondidos por aquí. Una mierda. Seguro que hay algo. ¡Viva yo y mi inteligencia! ¿Qué era aquí? ¡Por Dios! Si es que fuimos en el primer capítulo. Bueno, el primer capítulo de... Quien dice el primer capítulo dice el último capítulo. Pero hay que hablar con este. Ya tengo el pase para entrar a esta mierda. Es que mi memoria... ¡Puedes pasar! Venga, vamos a entrar. Vamos a ver qué pasa en el torneo. ¡Hostia! ¡Sicomanty arriba a la izquierda! ¡Grey Fox! ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Te quiero! ¡Siempre te he querido! El día de acabar un juego con él. En fin. ¡Bienvenidos todas las personas al último día del torneo de las artes marcianas! Perdón, marciales. Recuerden. Este torneo está patrocinado por la espira... ¡Penesamin! ¡Penesamin! Para una buena conectividad. Y también... Por la mejor marca de chanclas y tenis deportivo. Y esa pendejada... ¡Nikie! ¡Oh! Ya quiero luchar. ¡Apúrate! Es verdad, tesora de la verdad. Hoy es el día más emocionante de mi vida. ¡Killen! ¡Killen! ¿A quién era el partido del Puma? ¡Queremos sangre! Bienvenidos al último día del torneo. Donde 10 de los competidores. Solo 3 podrán quedar. Y seguir con su aventura por Kerion. Además, hoy tendremos reunidos a los 6 primeros lugares de días anteriores. Resulta que los segundos y terceros lugares se fueron... ¿De qué coño está hablando? Así que demos inicio al anual torneo de piedra, papel o tijera. ¡Oh! ¡Sí! ¡Venga, vamos! Vale, venga, vale. ¿Qué? ¿Esto es un torneo de piedra, papel o tijera? ¡Pero qué mierda! ¡La primera pelea será entre Killen contra Kutman! ¿Esto será más fácil que un papel? Digo, que un examen de misión en la Universidad de Valle de México. Siempre supe que esta mierda me sería injusta. A ver qué mierda debería de seleccionar. ¡Piedra! Mi gran nivel de inglés me dijo que si tenía el Kut delante iba a hacerte cortar. Muy bien, mi pequeño nivel de inglés, mi pequeño pony. Bien, tenemos una ganadora del primer round, Killen. Es hora de olvidar mis sueños para comprarme un nuevo afilador de tijera. La segunda pelea será entre Killen contra Pepe Rock. Nada más me buscan joder, ¿no? Que de puños me uneo a todo Dios, pero me ponen a jugar piedra, papel o tijera puta injusticia. La tercera pelea será entre Killen contra... ¡Uy! ¡Tú allí! ¿Cómo lo he visto aquí? No lo sabemos tú allí, no lo sabemos, pero sé que voy a usar tijera contigo. ¡Ganaste! ¡Soy la madre de todos estos mocosos! La otra pelea será entre Killen... ¿Juangoku? Soy un personaje random, pero demostraré que soy más capaz de lo que las personas creen. ¡Qué difícil elección! Pues voy a tirar... Por piedra. ¡Mierda! Pues voy a tirar... Por... 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 Tijera. ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Tenemos a la última ganadora del torneo! A los demás participantes, muchas gracias por participar... ¡Pero es que eso de que todos los años salgan ninjas multiplicándose entre sí y a huelle volando por los aires ya aburrió mucho! ¡Pero, pero en fin! ¡Eres la ganadora del torneo! ¡Ten tu medalla para seguir en tu travesía porquerión! ¡Toma ya! Acámos de conseguir la cuarta medalla en porquerión. ¡Wiii! ¡Adiós, psicomantic! ¡Adiós, CriFox! ¡Pues! ¡Pues, aquí estamos! Vamos a marcharnos. Con paso firme. ¡Hostia, mira! Va acompasando... Ha acompasado el ritmo del hombre ese con la canción. ¡Tur! ¿Lo ves? ¡Campeona! ¡Espera! ¡Espera! ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Ay, Dios! Lo siento. No estoy dispuesta a darte un autógrafo. Soy el mensajero del pueblo. Necesitamos de su ayuda. Pasó algo terrible. Solo usted puede ayudarnos. ¿Ahora? ¿Qué? Mataron... Mataron... Han matado al viejo maestro. Solo usted puede ayudarnos a retornar la paz en nuestra aldea. Una guerra de clanes se aproxima. No, no es mi problema. ¡Uuuh! Una guerra de clanes. Ser la líder de un clan de ninjas. ¡Uuuh! ¡Vamos para allá! Vamos para allá a ver qué sucede. Hay que ayudar en todo lo posible. Siempre hay que ser buenas personas. Venga. ¡Vamos! ¡Ay, Dios! ¡Tito, tito, 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 tito! Vamos a acercarnos a ver qué pasó. Deduzco que la causa de la muerte es asesinato porque no creo que tenga la regla. Todo el caso sería menopáusico. Tengo que buscar una pista que me ayude a conocer a los culpables de este crimen. ¡Oh, qué guay! Investigación en porquerión. La investigación de los testigos indica que el maestro fue asesinado mientras leía su entalla sol. ¡Guau! ¿No puede ser sobredosis de Villagra? Entonces, díganme, señor, ¿cuándo fue la última vez que vio al viejo maestro vivo? ¿Juay de Rito? ¿Cuándo fue la última vez que vio al viejo maestro vivo? ¿Cuándo fue la última vez que vio al viejo maestro vivo? ¿Juay de Rito? Lo voy a repetir solo una vez más. ¿Cuándo fue la última vez que vio al viejo maestro vivo? ¡Juay! ¡Juay de Rito! ¡El puto maestro! ¡Maestro! ¡Guay! ¡De Rito! Esta policía debería ahorrar para pagarse los traductores. ¡Ey! ¡Ay! ¡Puben is right! ¡Te quiero a ti también! Bueno, la verdad es que no. Yo soy más de Godot. Pero bueno. ¡Ey! Este no es tu caso. Búscate la vida. Abogado de tres pesos. Eso apenas ofende. Tu puta cara me ofende más. Que tu mamá entrando a los centros comerciales solo porque no tiene dinero para comprarse un clima. ¡Coño! Nomás no digo nada porque eso hace todos los días. No le digas jefe que no estoy haciendo nada. Vale. Bueno, pues yo creo que vamos a ir dejando por aquí el capítulo de Porquerión, ¿no? Ya veremos qué sucede en el próximo, pero yo creo que no puedo salir ni nada. Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué hay en este refrigerador. ¡Oh! Un bocata de algo raro. Este sándwich tiene algo extraño. Pero, ¿qué será? ¿Que tiene una marca de agua en medio? Vamos a observar más a fondo. ¡Lo tengo! Este sándwich está mordido. Además es un sándwich de mantequilla de Manny. ¿Pero eso qué mierda significa? ¡Lo tengo! Fue el clan de los tragones de sándwich de mantequilla de Manny. Nunca lo hubiera imaginado. Pues ya está, tenemos la pista. Nos han llevado a ellos un sándwich mordido. Bien, ya estamos aquí. ¡Mira, mini subseros! ¡Yo soy dual de Scorpio! Tenemos que entrar sigilosamente. No me quiero ir a mi casa. Que mi mamá me va a regañar. ¡No seas mamila! ¿Me habré olvidado de ponerle el modo silencio a mi celular? ¿Qué? Hijo de puta. Pucha, nos han descubierto. Tenemos que escapar. Putos traidores, hijo. ¡No! Zorras. ¡Ay, Dios mío! De Esther todo dependerá de ti para venir a salvar a esta pobre muchacha que seguramente también te las compense. Puta cárcel de mierda. Exacto, vamos a guardar aquí. Ya lo vamos dejando. Así que un saludo y hasta la próxima. Aquí Dazel Gamer. Vamos a leer esto. Hora, horas y horas jugando al Metal Gear. Algo aprendí de cómo escapar de las celdas. Pero, ¿qué? Llamar por códec. Morir en silencio. Esconderse en caja. Bueno, yo voy a poner ahora morir en silencio. Bueno, ya lo vamos quitando por aquí. El próximo capítulo. A ver cómo escapamos de esta celda. ¡Chao!